Y por si andaba con el pendiente, la agenda de la semana. El lunes 8 de febrero se cumple un mes de la recaptura del Chapo Guzmán, quien está recluido en el final del altiplano. En el transcurso de esta semana se realizará la primera reunión de trabajo entre el grupo que presentó Miguel Ángel Mancera para redactar la nueva constitución de la Ciudad de México. El miércoles 10 de febrero, en el estado de Zacatecas, finalizan las pre-campañas para candidatos a gobernador y termina el periodo para que candidatos independientes a cargos de elección popular finalicen con la colecta de firmas. El jueves 11 de febrero se realizará una subasta de bienes inmuebles de Mexicana de Aviación. El viernes 12 de febrero, el Papa Francisco llega a México y lo recibirá el presidente Enrique Peña Nieto. El sábado 13 de febrero, el Papa tendrá una recepción oficial en el Palacio Nacional. Al terminar, esta ceremonia se trasladará a la Catedral Metropolitana en un encuentro con obispos y recibirá las llaves de la Ciudad de México por parte del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Hasta aquí la agenda de la semana. Para Entérate de Luisa Martínez.